Recibimos a la señorita Conalé, ella es Paola Elizabeth Torres, señorita Conalé. Ella es para la motora con la ley de compitación. Ahora recibimos a la señorita Fiestas Patrias Wixla 2016, por ahora patrocinador oficial. Ella es Xiomara Torres Reyes, señorita Fiestas Patrias Wixla 2016. Y Wixla reconoce a la señorita Fiestas Patrias Wixla 2016, con fuertes aplauso. Amigos y amigas de Wixla, en esta noche, encaramando este escenario con su belleza, despedimos y hace su pasarela a la reina de la Feria Wixla edición 2016, Alondra. Amigos y amigas de Wixla. 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 ¡Avondra! ¡Avondra! ¡Regna por la plena vista! ¡Avondra! ¡Qué emoción que es aquí! ¡Nuestro reconocimiento, amigos, en esta noche! ¡Avondra! ¡Regna por la plena vista! Es la edición dos mil dieciséis. Que se escuchen las formas, amigos, en esta hermosa noche. Escucharemos su mensaje de despedida en esta noche de su graciosa majestad. Nuestra reina de la feria, es la edición dos mil dieciséis. ¡Alonga! Recordar es fácil para quien tiene memoria. Olvidar es difícil para quien tiene corazón. Pero el mío recuerda que en aquella noche, doce de febrero del dos mil dieciséis, me coronaron como reina de la feria comercial de Wichita. Agradezco al señor Régulo Palomeque Sánchez y a su distinguida esposa, ingeniera Teresa de Jesús, por darme el privilegio a mí de representar la belleza de la mujer Wichita. Agradezco también al comité organizador, a mi corte de honor, a mis padres, a mi familia, a mis hermanos. Pero sobre todo, a Dios. Alondra, te deseo lo mejor de todos los éxitos, como la nueva soberana de nuestro amado Wichita. ¡Viva la experiencia! ¡Gracias, Wichita! Señoras y señores, de esta manera, Wichita se le entrega un gran aplauso a nuestra hermosa representante de la feria, edición dos mil dieciséis, Wichita, Alondra. El reconocimiento de toda la gente hermosa Toda esta gente preciosa La gente de Wixla Se entrega con fuertes aplausos Para Alondra Nuestra redna de la feria Wixla edición dos mil dieciséis Que se escuchen las palmas amigos En esta noche para Alondra Y haciendo también acto de presencia Su corte de honor Las palmas Wixla en esta noche Para decirle Gracias Alondra Gracias a su corte de honor El cielo se ilumina Y engañando la belleza de cada una de ellas La corte de honor Acompañando A nuestra redna de la feria Wixla dos mil dieciséis Alondra Muchísimas gracias Alondra Muchísimas gracias a tu corte de honor Por representarnos En esta edición dos mil dieciséis Abre a 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 Abre Gracias.